Soy Agustina Arcos del recinto Mashpi de la parroquia Pacto. ¿Nos puedes contar qué está pasando acá en este momento? Bueno, ahora nos hemos unido las comunidades del noroccidente de Pichincha, de Quito, de la mancomunidad del Chocuandino, y venimos a la Corte Constitucional a entregar una pregunta para que las comunidades podamos decidir si queremos o no minería en nuestro territorio. ¿Qué está pasando con la minería? Tenemos más del 70% de nuestro territorio concesionado a empresas mineras, y estas empresas, de darse la explotación minera, va a acabar con todas nuestras formas de vida, con la soberanía alimentaria, el agua y toda la biodiversidad que es única en el Chocuandino. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Sí, nosotros pedimos apoyo en este proceso de consulta, va a ser un proceso largo, pero esperamos tener el apoyo de todas y todos los quiteños, porque de darse la minería en el Chocuandino es algo que nos va a afectar a tanto gente de la ciudad como gente del campo. Entonces, les pedimos que por favor nos apoyen y se unan a esta consulta. ¿Cómo se ven los apoyos? Bueno, primero haciendo campaña, que se vote en contra de la minería, en favor de la vida, votando masivamente, tenemos que lograr una votación masiva, como se dio en Cuenca, por ejemplo, porque como también hay los temas de los fraudes y hay muchos poderes detrás de esto de la explotación minera, necesitamos que sea una votación masiva. ¡Gracias!